Bacan tu casa viña Bacan tu cara Bacan hoy Dice Bacan tu casa El mejor año en el mejor lugar Un año más para saber Donde me puedo esconder Bacan tu casa Bacan todo lo que hay Nunca se va Siempre está ahí Y me recuerda algo Donde estabas tú Vivía yo Y ahora estamos separados Separados Bacan tu casa El mejor año en el mejor lugar Un día más para saber Donde me puedo esconder Y se parece a llorar Escuchándolo desde acá Desde acá La manera más sencilla De llegar hasta la orilla Es nunca dejar de nadar Si tu casa es una isla Que se ve desde esta orilla Nunca dejo de nadar Bacan tu casa Bacan todo lo que hay Nunca se va Nunca se va Siempre está ahí Y me recuerda algo Bacan tu casa El mejor año en el mejor lugar Un día más para saber Un día más para saber La isla que se ve desde esta orilla En la colección De encuentros y despedida Cuando te vi Logré entender Cuál era el camino De vuelta Bacan tu casa A mi casa A mi casa A mi casa A mi casa Bacan tu casa El mejor año en el mejor lugar Bacan tu cara Bacan todo lo que hay Bacan tu casa Bacan todo lo que hay Bacan todo lo que hay Con su trajo Con su música Con su talento Con sus canciones Jepe Cantando Tocando guitarra Tocando la batería Haciendo un Bacan show Porque Bacan su casa Como dicen los carteles Recibe el cariño De la Quinta Vergara Jepe Porque se siente Quisiste bailar A toda la Quinta Vergara Jepe Que ha sido tu casa Estos cuatro días Y te quiere premiar Te quiere regalar Con antorcha De plata Para Jepe ¿Qué le quieres decir A todo tu público A estos seguidores Tan fieles que tienes Gracias La verdad que ha sido Muy impresionante Este último tiempo Sentir el cariño Tan directo De la gente De los fanclubs De México De Santiago De Valparaíso Etcétera De verdad Muchas gracias Muchas gracias Por estar aquí Esta noche Y la gente Que lo está viendo Por la tele también Gracias por haberse quedado Él dice Que gracias Por haberse quedado viendo Y por lo mismo Por los fanáticos Por sus peticiones Por su cariño ¿Ustedes qué dicen? Se escucha clarísimo Rafa Así es Para Jepe Antorcha de oro Ya tiene dos maravillosas Antorchas Y tiene algunas canciones más Para compartir Con la Quinta Vergara Jepe Otra X